¿Qué advertiremos de la responsabilidad del consistorio si aprueba un plan general a sabiendas de los problemas de posible ilegalidad en aspectos fundamentales y, sobre todo, en la aprobación únicamente de una parte del mismo? El coste de la propaganda para decir que han llegado elecciones con el plan general aprobado, lo cual también sería mentira porque solo aprobarían una parte estructural que no podría ser de aplicación, tiene un coste excesivo para los palmesanos y el futuro de la ciudad. Gracias por ver el video.